Gracias de baile country. Primer tema. Grab, baile. Empezamos con la pierna derecha. Abrimos, atrás, al lado y torch. Y lo mismo a la izquierda. Abrimos, atrás, al lado, torch. Muy bien, repetimos. Abrimos, atrás, al lado, torch. Y abrimos, atrás, al lado, torch. El mismo grab, baile, se puede dar con vuelta. Sería lo mismo con la pierna derecha. Abrimos con un cuarto de giro. Paso con otro cuarto. Paso con media y torch. Y lo mismo a la izquierda. Paso con cuarto. Otro paso con cuarto. Paso con media y torch. Repetimos. Cuarto, cuarto, media, torch. Y cuarto, cuarto, media, torch. Vamos a repetir los dos. Vamos a hacer una secuencia de cada uno. Primero, un baile para cada lado. Con vuelta y otro sin vuelta. Con la derecha. Un, dos, tres, torch. Y un, dos, tres. Con vuelta. Cuarto, cuarto, medio, torch. Cuarto, cuarto, medio, torch. Muy bien. Cuarto, cuarto, medio, torch.